Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Hola soy Carolina Soto y soy cantante Hace 19 años Tenía 19 años Bendita juventud Estaba recién incursionando en el tema profesional musical en el programa Rojo y ha pasado mucho tiempo donde me he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas. Creo que es un buen momento para mostrar en el fondo a la gente que estos 19 años no han sido en vano. Me gustan las cosas difíciles, no me gustan las cosas fáciles. Entonces igual estar en un programa de imitaciones no es fácil, porque no hay que caer en la caricatura hay que hacerlo en serio Hay muchos competidores buenos Me pasó con alguien que llegué y estaba cantando y yo pensé que era la grabación y no era era él Las dos cantantes que voy a hacer son súper distintas pero tienen algo muy en común que es la voz. Una tiene un estilo muy dramático van a ver ahí mucha pasión mucho desgarro y la otra es como el show, las luces el baile La competencia yo creo que uno compite para ganar. Cuando te dicen compito, lo importante es participar no, ahora no le gusta ganar Yo me veo en la final sí Ay mamá, la fiesta ya está empezando Ay mamá ¡Bien! 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 Tributo a Isabel Pantoja ¡Bien! 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 Y volaron al aire, y volaron al aire, me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo rondar mi calle, vigilando mi casa mañana y tarde, el fuego está encendido, la leña arde. Se me enamora el alma, se me enamora. Así ha comenzado nuestro programa, la participación de Carolina Soto. Bienvenida al escenario de The Covers. Entonces, oye, ¿qué Isabel te mandaste, querida? Muy bien. Gracias. Agradecida por ustedes. ¿Cómo estás, Carola? Ya ahora estoy, ahora ya solté el personaje. Muy contenta, muy... Es un desafío. Como lo dije en la nota, esto no es fácil, porque ya no es una caricatura tampoco, se hace con mucho respeto. Hay que estudiar el personaje, por supuesto. Y ya no soy Carolina Soto, soy Isabel Pantoja. Y espero haber estado a la altura de Isabel Pantoja. Vamos a ver, ¿estuvo a la altura o no, Oscar Mediodilla? Carolina, ¿qué tal? Un placer conocerte. ¿Cómo se nota que sos cantante? Es tremendo. Bueno, y buena, porque cantantes puede haber de todo tipo, pero digo, ¿cómo te desenvolves? ¿Cómo te moves? ¿Cómo mirás? Y lo bien que te sale. La Pantoja. Muchas gracias. Realmente me pareció notable. Realmente notable. Beto, ¿qué te pasó a ti? ¿Sentiste a Isabel? Primero, un saludo Carolina. Qué gusto volver a verte. Igualmente. Eres una gran cantante. Muchas gracias. Yo sentí gloria en el escenario, en tu presentación. Fuiste gloriosa, fuiste, tuviste, te hiciste dueña del espacio que estabas ocupando. Me gusta mucho tu control vocal. Como que no necesitas abrir mucho la boca para que salga ese sonido puro y poderoso que tienes. Y eso, bueno, son los años de experiencia que tienes cantando. Tuviste experiencia frente a las cámaras, en televisión. Así que realmente no hay ninguna yayita en tu presentación. Lo sentí muy bien y creo que tu futuro va a ser muy bueno. Muchas gracias, Beto. Y me gustó tu confianza también. Sí. Entraste y lo que dijiste en el video también. No, 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 yo no quiero competir, yo quiero ganar. Y eso es una buena actitud a tener. Pero evidentemente cuando uno dice eso, lo tiene que decir con propiedad porque sabe que puede y tú puedes. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos súper bien, Carolina. La opinión de Javiera Contador. No, me gustó mucho, me sorprendió. Siento que creaste, me fui como a los 80, 90, caché, como la... Porque Isabel Pantoja más esa cantante que todas queríamos ser como cuando... Como la clásica de Marta a mano y esa cosa media flamenca, los gestos y vuelta. Y tú lo hiciste con una propiedad que era verla, ¿no? Yo estuve mirando para tu interpretación, viendo videos de Isabel Pantoja y se ve que tú también lo hiciste. Y con mucha propiedad. Y eso se ve acá, se ve ese trabajo, que no eres tú, sino un personaje. Y no, me encantó porque además que sí, mucha fuerza, mucha energía. Y bueno, tú eres cantante, pero es igual tener en el escenario, mantener al público, en este caso nosotros, atentos contigo. Así que mira, ahí para allá, todos vamos para allá, todo eso. Eso se agradece mucho y tú lo tienes, así que acá estás, acá estás, 10 puntos. Vamos, espero que sigas así, pero súper bien, me encantó. Muchas gracias. No, porque ahí hay seguridad, hay experiencia, pero también hay mucha humildad la Carola. O sea, lo tomamos así de todas maneras y además con las ganas de seguir avanzando. Y hay madurez también. Madurez, sí. Bueno, Carolina, descansar, gran presentación. Gracias a ti.